¿Qué es la Lactancia Materna? Las cuales hemos venido desarrollando en el transcurso de la semana. Nosotros hemos comenzado acá con la elaboración de periódicos murales, que ha sido una de las actividades. Los periódicos murales los tenemos acá elaborados ya por cada servicio. Se dedicó a elaborar un tipo de periódico mural distinto y cada servicio era un tema diferente. Algunos servicios tenían, por ejemplo, conservación de la forma, las distintas maneras que tenían para conservar la leche materna, cómo poder hacer la extracción de la leche materna, cuáles son las mejores recomendaciones que se le puede hacer a la mamá para que tenga una correcta técnica de amamantamiento, entre otras actividades. Se realiza un concurso. Cada servicio presenta un periódico mural y ese periódico mural entra a concurso. Y del establecimiento sale un ganador. Ese ganador que sale del establecimiento va a competir contra los ganadores de otros establecimientos y sale un periódico mural representante de la provincia de las Cortes. ¿Cuál es el, digamos, como usted menciona, el ganador, el bebé ganador? Un concurso también, ¿no? El rey mamón. ¿Cuáles son los puntos que toman ustedes para poder darle ese... En el concurso del rey mamón, que ha sido la segunda actividad que hemos realizado hoy en la semana, entra a tallar varios puntos. Por ejemplo, se les selecciona ese día las 12, 15 mamás que acudan al establecimiento. Se les da una pequeña orientación, se les ubica acá en el establecimiento y se les dice que tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, se evalúa la técnica de amamantamiento. No tiene que haber una correcta técnica de amamantamiento en la cual, por ejemplo, el bebé, la boca, completamente la forma circular que tiene la boca, tiene que encajar perfectamente en el pezón. No tiene que haber un espacio libre, para lo cual evitaría que el niño pueda estar absorbiendo aire. No se llena de gases posteriormente. Entonces, ese es uno de los requisitos, ¿no? La técnica correcta de amamantamiento. Otro de los puntos que se evalúa es el tiempo o la mayor duración que tiene el bebé lactante, ¿no? La señora que ganó aquella oportunidad tenía una buena técnica de amamantamiento y el bebé, pues, algo más de 12 minutos estuvo en una lactancia continua. Otro de los cuidados, por ejemplo, se les pregunta, hay una parte teórica. Ese día del concurso fueron 12 los que estuvieron participando, ¿no? Y una ganadora, ¿no? De acá de Cartabio, de la calle Zafra, la señora. Doctor, justamente estas actividades también busca educar, justamente, también a las madres para el uso adecuado de la lactancia a los bebés, también para evitar problemas a futuro. Exacto, sí. Estamos haciendo énfasis, justamente, en el momento de la lactancia, lo que hacemos ahora, énfasis, ¿no? Porque siempre le hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, el correcto lavado de manos que debe realizar la madre antes de comenzar a dar la lactancia. Ubicar, escoger un lugar cómodo, porque el tiempo, es un tiempo considerable, el momento que va a estar de lactar, se pone en la mejor comodidad posible. Se pone a gusto, que no haya mucho ruido en el entorno, ubica un lugar cómodo. El correcto lavado, tanto de la mamá como de las manos, tanto de la mamá como del niño. Y se inicia, ¿no? Todas las condiciones necesarias para la comodidad de la mamá y del niño. Toco se invita para que sigan también participando en estas actividades que viene siendo la posta médica. Claro, como estaba mencionando, son varias actividades, ¿no? Una, el concurso de periódicos morales, otra fue el concurso de Rey Mamón, tres fue la elaboración del TikTok, también en que participamos el día de ayer, también. Igual, es un concurso que cada establecimiento manda del TikTok a la provincia y sale un TikTok ganador, ¿no? Y el TikTok va a un concurso a nivel nacional. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones finales, ya justo dentro de esta semana tan importante? Basándonos principalmente en esta semana, pues que va dedicado tanto a la mamá como al niño, pues seguir recomendando a las mamás el uso correcto, la estrategia, la mejor, técnica correcta para amamantamiento del bebé. Recordemos que de un correcto amamantamiento va a evitar que el niño posteriormente esté lloroso, irritable, y la mamá preocupada. ¿Por qué? Porque el niño succiona. A veces cuando no hay una correcta técnica, el niño succiona airecito, se llena de gas, y comienza las molestias. Uno. Por otro lado, en el momento de la casa también entra a tallar el papá, el papá también tiene un rol importante, da las comodidades. En ese momento la mamá, por lo que va a estar ocupada, no puede hacer algunas actividades, pero el papá facilite en ese momento. Y principalmente son esas las indicaciones, y ya conocemos de manera general, evitar las aglomeraciones, incluso los rectos de estafa boca, el deshacimiento social, el lavado de manos, entre otras actividades. ¡Gracias!